Para mí es algo bueno también, importante, pero también es un problema, ¿no? Porque un medio para poder subsistir, generalmente la respuesta correcta es un medio para poder subsistir, ¿sí? Es un desorden, democráticamente es un desorden, y en el bolsillo es un desorden peor, en el banco es peor. Entonces, conclusión, la plata a mí es un problema, pero me da un berraco que me tiene metido, no te imaginas. Y sobre todo, gracias a Dios, que a veces tener plata es mal y a veces no tener tan bien, mejor es tener, ¿no? Definitivamente la plata es algo bueno, es sabroso, ¿sí? Bueno, es el complemento de las mujeres. La plata, claro. A cualquiera, a él no le importa la plata. Mi compadre en estos momentos está gastando más o menos, diario, un millón de pesos. Tranquilamente se los gasto. Siendo todavía un muchacho y en carrizal, a donde nací y me crié con los viejos míos, junto con Martín Maestre, que era mi tío. Que Dios lo tenga en la gloria, porque él murió. Martín Maestre fue quien me enseñó mi tío Roeste, fue el hermano, mayor y mi hermano, que murió en un accidente manejando yo. Sí, de un bolso no manejando. Y ya con eso tenía carro yo. Y se murió. También era un gran, un excelente cordonero. Sí. Lo bueno es lo que se pierde, ¿no? Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. Se lo cambiaba para hacer una lagartija y se iba para carrizal y a llevar las compras. Y de ahí, daba vuelta por aquí. Luis Alfredo y yo teníamos un conjunto con Nando el Viejo y Gustavito. Y tocaba, entonces nosotros cuando estábamos tocando, que lo veíamos que veníamos, le decía yo, bueno, mira, ya se va a acabar la parrana, mira lo que viene ya, Luis Alfredo es el cantante. Y le decíamos, ya viene, ya viene el pendejo aquel a esparatar la parrana. Le decían voz de chivato. Y mira, el voz de chivato ahora nos dejó atrás a nosotros. Yo lo ponía a cantar. Yo me encelaba, porque yo sentía que él lo hacía mejor que yo. Un día estábamos en la cantina, la única cantina antigua que tiene la Junta. Una parranda. Y estaba Santo Martínez y otros señores ahí. Terminamos una pieza, yo salí y miré acá hacia arriba y vi a Diomedes a donde iba. Bajando y le dije a los compañeros, ahí viene Diomedes. Si él va a cantar, todo el mundo se atraviesa en la caja, en la boca, para que lo haga mal. Y yo era un muchacho. Y el cárter me dijo que sí, porque yo era el que me andaba porque yo era el cantante. Y el hijo llegó Diomedes, tal, se recostó a la puerta. Enseguida dijo Santo Martínez, vamos a poner a cantar a este muchacho. Yo le piqué los ojos a los compañeros que se atravesaran. Y los otros vamos a poderlo a cantar. Enseguida, pues, se dieron a cantar. Este va a ser el hombre, todo el mundo aplaudió. Este va a ser el hombre, este sí va a ser el hombre. Entonces, ¿no? Verdad que de ellos ahí, pues, mal, mal. Enseguida, si yo fue él cantando y yo tuve que sentarme. Sino que el problema era, no era porque yo se suspiraba ni cantaba mal. Sino cuando yo cantaba, le quitaba el puesto a los otros. Ya. Yo cantaba, pero era insignificante ahí, un punto de goireña, un pantalón corto. Entonces, yo cantaba la parranda siempre era de gente de por fuera. Por ejemplo, venían de Patillal, venían de San Juan o de otros pueblos. Y buscaban al final Martín Maestro y mi tío de no tener la gloria. O alguna parranda que hubiera la junta. No sé por qué era hablando del viejo. Sí. Entonces, cuando yo llegaba, ya perdía la gracia de todo el mundo. Si no, dejaban que atar a ver a mí. Entonces, ese era el terror, el temor que me tenía. No era porque era necio ni dice nada. Vendía pasteles, vendía yuska, vendía pastelitos, vendía cositas. Y lo primero que hizo fue enamorarme. Una peladita. Entonces, la señora al lado de la casa le decía, Chavecú, ya murió. Venía, se llamaba Monsele, vivía en Caracas. Ella muy bonita. Y entonces, yo ni besaba, nunca daba nada. Sino que le molía el maíz a la señora. Para llevarle ya al teatro, en ruedas, en vía nueva. La olla de masa para el niño en la noche con la peladita. Pero se agarraba la mano nomás. Él vendía carbón en un burro. Con unos amigos que por ahí deben estar los amigos de él. Y salía. Él siempre caminaba, era culpa. Y yo le decía, vamos, endereza el pescuezo. Él caminaba así, cantando, todo el tiempo. Entonces, él caminaba así con el pescuezo de su lado. Y yo le decía, vamos, déjese de tener el pescuezo de su lado, endereza la cabeza. Le decía yo, él se ponía a ruir. Él me llegó a decir, a contar, pues vaya, que él tenía que ser alguien en la vida algún día. Y yo le contestaba, puede ser que Dios quiera, que así sea el hombre. ¡Suscríbete al o・・! ¡Suscríbete al o Baker! ¡Suscríbete al oño de 2018! Gracias por ver el video.